Hola, bienvenidos a este video tutorial para la asignación de líneas operativas prácticas pre-profesionales laborales. Desde el usuario Sudmatch, el profesor responsable de la asignatura con componente de prácticas pre-profesionales laborales procederá el registro de líneas operativas y tutores de prácticas pre-profesionales laborales. Accederemos al menú académico haciendo clic en el icono seguimiento y luego a la opción control. Activamos la asignatura con componente de prácticas pre-profesionales laborales. Hacemos clic en la opción líneas operativas estudiantes y procederemos con la asignación y o registro de las mismas. Activamos el registro de cada estudiante haciendo clic en la opción asignar o modificar, según como vayamos a registrar o editar la información. Procedemos a asignar la línea operativa de acuerdo a declarado en el sílabo de la asignatura y asimismo al registro del tutor de prácticas pre-profesionales laborales. Damos clic en el botón guardar debiendo aparecer el siguiente mensaje, proceso realizado satisfactoriamente. Este proceso lo repetiremos con todos los estudiantes del curso y paralelo. En los casos que no se pueda efectuar el registro del docente tutor de prácticas pre-profesionales laborales, comunicar la novedad ante el coordinador de carrera para subsanar este inconveniente, dado que todo el personal académico que tiene carga horaria de dirigir procesos de pasantías y prácticas pre-profesionales o tutorizar y supervisar pasantías prácticas pre-profesionales debe estar habilitado en el menú de selección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!